Música Yo solo sé que la tina va por ahí Suele suceder, fue así que la conocí Pues lo pensé, después fui a caer Me sentí se toparon, la cabeza levanté Bellos ojos me miraban, no me pude contener A preguntar esta voz, a llamar y a tomar café Acepté ya mi propuesta, creo que le caí muy bien Al final llego a la puerta y un beso me dice amor Acepté ya mi propuesta, creo que le caí muy bien Al final llego a la puerta y un beso me dice amor No piso mi corazón con solo una mirada Tu vida hizo lo suyo una mañana Al final de la historia, eres tú mi mujer Yo soy todo en tu vida, el agua que calma mi ser Al final de la historia, eres tú mi mujer Yo soy todo en tu vida, el agua que calma mi ser Al final de la historia, eres tú mi mujer Yo soy todo en tu vida, el agua que calma mi ser Al final de la historia, eres tú mi mujer Yo soy todo en tu vida, el agua que calma mi ser Yo soy todo en tu vida, el agua que calma mi ser Yo soy todo en tu vida, todo en tu vida, todo en tu vida Yo soy todo en tu vida, todo en tu vida, todo en tu vida Yo soy todo en tu vida, todo en tu vida, todo en tu vida Yo soy todo en tu vida, todo en tu vida, todo en tu vida, todo en tu vida Soy todo en tu vida, yo porque te da paz Soy todo en tu vida, yo porque te da paz